Bueno, como vice-directora me imagino que me va también a comentar cómo se siente y cómo están viviendo también este año desde su lugar, digo, como autoridades de la institución, ¿cómo lo viven? Buenos días, la verdad es un año atípico, lo volvemos a repetir. Estamos trabajando en la virtualidad con los docentes, alumnos, los directivos de todos los niveles y por supuesto que estamos, como dijo Silvia, muy contentos con que se finalice porque esto hace que los alumnos puedan volver cuando sea y se den las condiciones a un lugar donde puedan transitar y los días de lluvia no estar en condiciones de peligro, ¿no? Eso por un lado. Y después, sí, estamos trabajando en la virtualidad, estamos haciendo muchos acomodamientos y los docentes están trabajando, los alumnos tienen clases, las clases siguen, lo único que está cerrado es el edificio. No sé si querés aportar algo más, Silvia. No, creo que resaltar esto, ¿no? Y que la comunidad de Salto sepa que en todos los niveles, desde inicial, pasando por primaria, secundaria y por supuesto superior en todas las carreras docentes y técnicas, se está trabajando con mucha responsabilidad y compromiso por parte de todos los actores, directivos, docentes, alumnos y por supuesto que detrás de cada alumno está la familia. Bueno, para terminar, Cristina, quisiera que me cuente, nosotros estuvimos en otro momento, me parece, si no recuerdo mal, también por esta misma situación. Fue esa la inauguración, podríamos decir, de la obra. ¿Cuánto tiempo hace aproximadamente de eso? Bueno, nosotros la obra la iniciamos antes de la cuarentena, dos días antes, el 18, 19 de marzo. Y la verdad es que, bueno, nos vimos con este imprevisto de la cuarentena y tener que suspenderla por unos días por la falta de provisión de los materiales necesarios. Si bien desde el primer día estuvo autorizada la obra pública, había que estructurar los protocolos necesarios para que se dieran las condiciones de garantizar la seguridad de la salud de todos los trabajadores y de las personas de la institución y instrumentar lo que implicaba esta cuarentena y la obra pública en sí. Desde el municipio trabajamos desde el primer momento para que toda obra pública continúe. No fue fácil, pero bueno, nuestro intendente municipal, Ricardo Alessandro, junto con Camilo, tomaron la impronta de articular todas las herramientas y todas las disposiciones y resoluciones de nación y de provincia para que podamos dar curso a las necesidades de las instituciones, aprovechar que no hay alumnos adentro de las aulas y que éstas, como otras obras, puedan tener su continuidad. Excelente, felicitaciones por todo el trabajo que realizan. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar una vez más. Gracias a Cristina por acompañarnos en este nuevo desafío. Y bueno, todos muy contentos de tener nuestra institución en condiciones.